No, 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 no. Resulta que sale un día con ella porque necesitaba que buscarle una cosa para sacar una cosa con la cancita. Va a comer tutuquita, mira. Toma la plata que me dio la cara y compraste pantalones en roca que yo ya lo tomo. ¡Oñoní! ¡Oñoní! Toma. Toma, mira. Toma, mira. ¡Mira! ¡Oñoní! 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 Ahí, ahí, ahí... Toma, mira. Va a ser pichi.